A nadie me pido, yo hago mi mundo, yo vivo mi vida, oh Dios te adece A nadie me pido, yo hago mi mundo, yo vivo mi vida, oh Dios te adece Que cambié mi suerte, que cambié mi vida, ahora tú me pides Que cambié mi suerte, que cambié mi vida, que si me pido más Tú eres la culpable, sigue tu camino, tú tienes la culpa Que si me pido más, tú eres la culpable, sigue tu camino, tú tienes la culpa Ahí, esa, y que viva Guayaquil, viva Tueca, Machana Mucho te he querido, mucho te adoraba, mucho yo te amaba, colorada y fiel Tú tienes la culpa, que sea un perdido, que sea un borracho, que sea un no sé qué Tú tienes la culpa, que sea un perdido, que sea un borracho, que sea un no sé qué Ahora tú me pides que cambié mi suerte, que cambié mi vida, vamos a cantar, lo dice Ahora tú me pides que cambié mi suerte, que cambié mi vida, que si me pido más Tú eres la culpable, sigue tu camino, tú tienes la culpa Que si me pido más, tú eres la culpable, sigue tu camino, tú tienes la culpa Que si me pido más, tú eres la culpable, sigue tu camino, vamos a cantar ¡Gracias!